¿Qué es el colegio de abogados? ¿Qué pasó? ¿Puedes contarnos más de los antecedentes, Elvio? Sí, Oscar. El 29 de julio, el abogado Daniel Lobo Corbeta había denunciado ante el colegio de abogados que estaba siendo escuchado en sus comunicaciones telefónicas con su cliente desde el 30. El 29, él asume la defensa de Juan José Dubini. Este hombre está investigado en la causa de la mega incautación de cocaína en marzo pasado en Fernando de la Mora, que habíamos transmitido en su momento. Y a raíz de esa imputación, él asume su defensa, deja su número de teléfono en la fiscalía para que pueda ser justamente notificado acerca de lo que venía después y todo el tema de la audiencia de medidas de imposición para su cliente. Pero descubre que está siendo escuchado en su comunicación con su cliente a raíz de un pedido que hace el fiscal Eduardo Roig a la jueza Rosarito Montanía. Y que ella firma para que justamente la policía, a través de su unidad de inteligencia, pueda hacer las escuchas telefónicas. Esto lo denuncia al colegio de abogados del Paraguay. Y a partir de allí, el colegio de abogados pide explicaciones a la fiscalía, a la Corte Suprema, al jurado de enjuiciamiento y al Ministerio del Interior. Se envió un pedido a la Corte Suprema el pasado 6 de octubre. Los abogados estuvieron pendientes de la sesión plenaria que se suele transmitir por streaming. Sin embargo, no llegó a, digamos, a incluirse en el orden del día. Sin embargo, esa noche, la Corte Suprema saca un comunicado respondiendo a la inquietud del colegio de abogados sobre la postura, sobre esa consulta que le hacía. En la que concluye escuetamente que la decisión asumida por la jueza Rosarito Montanía de autorizar la escucha telefónica ha sido regular. O sea, que está bien que la haya concedido. Igualmente, esto deja un precedente para los abogados. Tienen miedo que esto pueda ocurrir con otros, digamos, profesionales del foro. Y le pidieron hoy, esta mañana, a través de una nueva nota aclaratoria a la Corte, que envíe los detalles de la postura. ¿Quiénes votaron? ¿En qué sentido? ¿Hubo disidencia? ¿Cuáles fueron los argumentos? Porque para ellos es muy importante el precedente que se puede dejar con relación a este caso que involucra a Daniel Lobo Corbeta, que puede ser un caso testigo para lo que pueda venirse más adelante, teniendo en cuenta que el propio ministro, Arnaldo Yusio, había dicho que se suele realizar las escuchas. Sin embargo, en esta ocasión es un abogado que no está imputado, que no está incluido en la causa y que no debería, digamos, haber sido investigado de esa manera. Por eso hablamos hoy con el presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, el señor Manuel Riera Domínguez, que nos hablaba justamente de toda esta inquietud que tiene el colegio. Este es un tema que no ingresó en el orden del día de esa sesión. Si uno ve los videos, no es un tema que la Corte consideró. Si ve después la publicación de lo que se resolvió, tampoco forma parte de ninguna de las resoluciones del día. Sin embargo, ese mismo 6 de octubre, más o menos entre las 8 y 9 de la noche, se emite un comunicado en el portal web de la Corte diciendo aclaración al Colegio de Abogados y en síntesis lo que nos dicen es la actuación fue regular. Entonces lo que hicimos fue pensar un poquitito el siguiente paso que se produjo esta mañana. Y esta mañana lo que la Corte dijo, perdón, lo que el Colegio de Abogados le pide a la Corte es si es posible que nos develen o que nos revelen información o documentación o alguna consideración, quizá alguna auditoría, algún sumario, alguna información extra que el colegio no tiene o a lo mejor el propio Daniel Lobo como denunciante no tiene, que haya considerado la Corte para que nos explique cuáles son las razones que consideraron, que motivaron ese comunicado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!